Compagia no haré la prueba Compagia no haré la prueba Mis saludos por Aibón Mis saludos por Aibón Mis saludos por Aibón Compagia no haré la prueba Compagia no haré la prueba Mis saludos por Aibón Una palabra lo que dan Yo les canto con afán Yo canto a Cuencha la Puebla Saca Puebla y Xochitlán Saca Puebla y Xochitlán Sosococo toma en cuenta Sosococo toma en cuenta Siempre lo recordaré Siempre lo recordaré Sosococo toma en cuenta Mucha gente ahí se encuentra Trabajando con mucha fe Unos cosechan pimienta Y otros cosechan café Hoy que les toco la lena Que notas en mi instrumento Hoy que les toco la lena Hoy que les toco la lena Que notas en mi instrumento Que notas en mi instrumento Hoy que les toco la lena Y canto aquí no se queda Que viaja a través del viento Mis campanas te desllevan Saludos del sentimiento Ave年 suspicion por el無缺 En kés Dos Son 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 Gracias por ver el video.